como están apreciados jóvenes retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema el papel de las órdenes religiosas en américa en este punto estaremos analizando el papel de las órdenes religiosas en la fundación de pueblos en américa unos de los grupos religiosos eran los mercedarios los hermanos de la orden de la merced que fueron los primeros en venir al territorio del paraguay o sea a la provincia del paraguay en aquel entonces eran religiosos de origen español que habían venido con la expedición de don pedro de mendoza siguiendo con esta orden religiosa en la fundación de pueblos en la recién fundada de la ciudad de asunción o el fuerte de nuestra señora de la asunción establecieron su convento su mayor misión era la de hacerse cargo y en algunos casos rescatar a los esclavos negros o mulatos libres que caían en manos de los indígenas como bien sabía como bien sabemos esta orden religiosa tenía una misión muy importante en la evangelización y sobre todo en la conversión de los hombres primitivos al cristianismo como así como así también en la responsabilidad de sus educación y de esta manera también poder rescatar a los negros que caían como esclavos y prácticamente liberarlos y protegerlos de otros conquistadores que simplemente tenían el objetivo el objetivo de esclavizarlos y de esta manera prácticamente no reconocer la dignidad humana que tienen todos los seres humanos por lo que la misión de esta orden religiosa estamos hablando de los mercedarios era prácticamente rescatarlos evangelizarlos y también brindarles una educación de tal manera para que puedan tener también un oficio y de esa manera poder desenvolverse en la vida de las colonias otro de los religiosos españoles que habían venido con las expediciones conquistadoras están los dominicos los hermanos de la orden de santo domingo fueron los últimos en llegar a la zona del río de la plata en la mitad del siglo 17 también como los mercedarios eran personas religiosas de orden religiosa y tenían la misión de rescatar a los esclavos y ponerlos bajo su protección bajo su cuidado y también enseñarles en referencia a la evangelización como así también en la educación y también en la enseñanza de varios oficios a fin de que puedan desenvolverse en las vidas de las colonias y siguiendo con la orden religiosa de los dominicos los dominicos instruían sobre la educación y también el catecismo al igual que los mercedarios como estuvimos mencionando no fundaron ni administraron pueblos de indígenas bajo régimen de encomiendas de la misma manera que los mercedarios y los dominicos también tuvimos otra orden religiosa que son los franciscanos como bien sabemos son personas religiosas de origen español de los franciscanos estaban abocada a américa a la civilización estas órdenes religiosas tienen algo en común en el tema de la de rescatar a los esclavos sobre todo la misión de la evangelización o la enseñanza del cristianismo sobre todo también la enseñanza de otros oficios importantes para que puedan trabajar en las vidas de las colonias y puedan dignificar su vida y ya no más como esclavos ya que otros ya que otros grupos de conquistadores era su objetivo básicamente a modo de esclavizarlos y no pagarlos o no reconocerlos ciertos derechos que todos los seres humanos deberíamos tener sobre todo un buen descanso el pago de no es de los los trabajos realizados entonces más bien estas órdenes religiosas actuaban como un protectorado sobre estas sobre estos grupos primitivos entonces que llegaron con fray luis de bolaños y alonso de san buena aventura y con ellos un grupo de hermanos en la enseñanza y en la evangelización y siguiendo con esta orden de los franciscanos religiosos venidos de españa y de origen español con los que a partir de la fecha se inicia verdaderamente la fundación de los pueblos o también reconocidos o también reconocidos o llamados reducciones de indígenas entre los años 1580 y el año 1600 los frailes franciscanos fundaron mediante la pacificación varios pueblos de indígenas en las cercanías de asunción entonces estos grupos franciscanos básicamente aparte de la evangelización y la enseñanza se habían preocupado también en la fundación de pueblos en la región norte o en los límites con la región del guairá otros pueblos también hoy en día conocemos esos pueblos que se deben a la fundación de estos de este grupo religiosos los franciscanos entonces estos habían fundados estas ciudades Atirá, Ipané, Tobatí, Guarambaré, Itá, Yaguarón, Candelaria, San Pedro de Terecaú, Perico Guazú, Jejui, San Andrés y otros pueblos aledaños a la región del guairá como así también en los alrededores de Asunción Recordemos que los franciscanos tuvieron una importante misión en las reducciones en la fundación de pueblos de tal manera que colaboró con los gobernadores de aquella época a modo de poder prácticamente controlarlos y hacerlos que sean más pacíficos ya que estos grupos étnicos originarios habían una gran mayoría que eran rebeldes y de esa manera ponía en peligro la gobernabilidad de las colonias por lo que tuvieron que buscar estrategias a modo de poder apaciguarlos, controlarlos y de esa manera tener una tranquilidad en la gobernación de las colonias así que este fray Bolaños elaboró un plan a modo de poder controlar y someter a los grupos rebeldes que eran llamados los paranaenses y el plan de Bolaños consistía en llevar a cabo un sketch, un teatro en los pueblos donde se presentó con un ejército de hombres gritando a voces que estaba dispuesto a matar a los indígenas entonces el gobernador y con grupos de militares habían participado de este teatro donde se presentaban ante esta situación y decían a voz viva que iban a liquidar a todos los indígenas de la zona por lo que entra a intervenir Bolaños en donde diría que no hacía falta liquidar a estos grupos indígenas ya que él se encargaría de hablar con estos y de esta manera poder pacificar entonces de esta manera muchos de los indígenas fueron intimidados y básicamente fueron controlados y fueron reducidos ya que ellos no contaban con las fuerzas para hacer frente a estos españoles ya que contaban con mayor digamos armas de fuego entonces a través de este teatro, de este sketch, muchos de los rebeldes o indígenas hombres primitivos que eran revolucionarios prácticamente fueron intimidados y fueron reducidos de forma pacífica entonces de esta manera se pudo llegar a cabo la gobernabilidad en las colonias que eran prácticamente colonias de la corona española y de esa manera llevar a cabo la gobernabilidad y la pacificación en la zona bueno de esta manera estamos concluyendo nuestra temática del día de la fecha en la fundación de pueblos a través de las órdenes religiosas españolas ¡Gracias!